Yo te voy a dar una buena sábana arriba ¿Cómo te lo voy a dar? Gracias por esta visita Niña pa' tomar Pa' prenderme Los altavoces Tupu tupu taca taca Tupu tupu taca taca Tupu tupu taca taca Pa' adelante, pa' adelante y pa' atrás Tupu tupu taca taca Tupu tupu taca taca Tupu tupu taca taca Pa' adelante, pa' adelante y pa' atrás Entro en la disco y te veo a un lado Júbate en la mano, me quedo pillado Dale suavecito, me pongo Voy a empezar mi vida Se acaba el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame Por eso hoy te digo adiós Bebé, se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón No me puedo contener No me puedo contener Dile a ti Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final Solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente Muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fantasma Que me he estado pensando Ya lo tengo todo Bruno Torres Acapuchiniche ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 Lo tengo Y el cielo El cielo No voy a tocar, no voy a moverme fácil Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca Yo más que me cante de mi nadie se va a morir Solo yo que no me encuentro en la lodo No me encuentro en la lodo No se quiera verme en el rando en el lodo No me encuentro en la 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 lodo Muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. ¡Más o más! 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 ¡Más o menos gocé! ¡Más o mas! ¡Más o menos gocé! Estarano bueno, hoy es bien el loco Aquí en el chaparrón Ay, que loco esto estará